Te enseñé el valor de una caricia, una palabra Te guié por un camino en que las rosas ya no sangran Era un juego nuestro amor y elegiste tus cartas Me tendiste una trampa, te di las armas y el coraje para amar El mapa y la estrategia de vivir sin medir Te di la fuerza para irte sin sufrir Tan pronto lo aprendiste, tú te fuiste y no supe más de ti Hay tanto que te di Me agarré como una hiedra a la muralla de tu alma Espere que me tratarás como una mujer se trata Pero ella se quedó con mis enseñanzas Y hoy las gracias no alcanzan Te di las armas y el coraje para amar El mapa y la estrategia de vivir sin medir Te di la fuerza para irte sin sufrir Tan pronto lo aprendiste, tú te fuiste y no supe más de ti Hay tanto que te di Hoy te vi con ella y dolió aceptar Que lo que lo que yo te daba Es lo que hoy le das Te di las armas y el coraje para amar El mapa y el coraje para amar El mapa y la estrategia de vivir sin medir Yo te di la fuerza para irte sin sufrir Tan pronto lo aprendiste, tú te fuiste y no supe más de ti Tan pronto lo aprendiste, tú te fuiste y no supe más de ti Tan pronto lo aprendiste, tú te fuiste y no supe más de ti